Hola amiguitos, ¿cómo están? Es un saludo de amistad, hoy les queremos comunicar que sus manitos deben lavar. En la casita acompañaditos, hoy jugaremos con los papitos, discutaremos en paz y alegría y aprenderemos todos los días. Con esto se movamos ya, hacer las tareas y a practicar lo que los profes nos enseñaron y en ese tiempo nos ayudaron. En la casita acompañaditos, hoy jugaremos con los papitos, discutaremos en paz y alegría y aprenderemos todos los días.